Bueno, si estás deteniendo BIF Token y quieres sacar ganancias, si estás deteniendo más o menos 250 mil monedas Pero quieres hacer más o menos 25 mil dólares, bueno, para eso hay un precio que tenemos que detener El precio sería más o menos 10 centavos, será que la moneda puede llegar a 10 centavos y podrás hacer 25 mil dólares Bueno, bueno, la decisión la tienes tú si piensas detener a ese precio, hay que jodear Gracias por ver el video Gracias por ver el video